Si hay algo que tienen los hinchas argentinos son creatividad. Para hacer canciones populares, transformarlas a canciones de cancha, como le decimos nosotros los relatores. Hay un tema de Andrés Calamaro que se llama Para No Olvidar, uno de los mejores temas de música nacional. Andrés Calamaro lo grabó con los Rodríguez, después lo grabó en un álbum solista. Alejandro El Papu Gómez retrató esta imagen cuando salía el plantel desde el estadio de Wembley, dedicatoria especial para Brasil, el gran rival de Argentina, sin duda futbolísticamente hablando. Y vamos a ver y vamos a disfrutar como los jugadores al estilo hincha en cualquier popular de cualquier estadio argentino cantaban para no olvidar de Andrés Calamaro. Porque ve si tiene fuerza la corona, oh, y la magia de su ciudad que enamora, oh, para no votar con la de Maradona, sé que te duele, que te lastima, pero esta copa en Argentina, que te falta la ciudad, todavía seguís esperando. El festejo de los futbolistas argentinos después de ganar la finalísima próximo partido El estadio de Argentina el domingo va a estar jugando en Pamplona frente a Estonia a las 3 de la tarde. Un amistoso, se pusieron en venta las entradas desde el miércoles, primero para los hinchas de los Asuna, que ya vendieron más de 10.000 entradas en un estadio que tiene una capacidad para 23.000 espectadores. El domingo entonces estará jugando la selección un amistoso a las 3 de la tarde ante Estonia. Se estima, se piensa que Scaloni le va a dar rodaje y de paso ver futbolistas que habitualmente no son titulares. Argentina volvió a Bilbao, donde tiene su lugar de concentración, y de allí irá a Pamplona para jugar el próximo domingo el amistoso ante Estonia. Cerramos segmento deportivo en esta edición de día jueves. Ahora nos vamos a la pausa y después continuamos con más información. Gracias.